En las cámaras de compa Paco y en el lado de compa Erga serían las dos caballeros de Cozalá y Markel y compa Brian Serían las dos, serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi novia platicando en su ventana Ya casi de madrugada después de cantar el gallo Cuando sale a su ventana me trataron con agravio Sale su mamá de adentro tirando de mi grosero Señora no se equivoque, solo soy un forastero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Buscas otro que te tenga, te mantenga y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Serían las dos, serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi novia platicando en su ventana Sale su mamá de adentro tirándome de balazos A la vuelta de la esquina nos dimos de catorrazos Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Buscas otro que te tenga, te mantenga y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Buscas otro que te tenga, te mantenga y te di Hoy no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy